El primero se hizo Jaén porque las jornadas coincidían en Jaén y ella, al trabajar en el servicio de publicaciones de la Diputación de Jaén, tuvo esa iniciativa con compañeros suyos del área de la Diputación. Lo hicieron y luego nos lo transmitió a los miembros de la Junta Directiva y salió un grupo de trabajo en reuniones que tuvimos en Archidona y demás, y ya llevamos cuatro diagnósticos y estamos contentos porque estamos trabajando mucho, no estamos contentos con los resultados que nos estamos encontrando, pero sí la verdad estamos aprendiendo mucho, porque una cosa son los resultados que obtenemos y otra cosa son aprender y sobre todo el contacto que estamos teniendo con los distintos compañeros, no solamente de esta provincia, sino de todas las provincias anteriores, que eso a la asociación le da un subidón y un acicate para conocer. Realmente los diagnósticos para la Asociación Andaluzada de Bibliotecarios nos sirven como, ahora que estamos hablando en esta jornada de marca biblioteca, es la marca de la AVE, porque conseguimos contactar con esos profesionales de bibliotecas municipales y explicarles quiénes somos, qué hacemos, que venimos a su provincia a hacer una jornada bibliotecaria y bueno, queremos que participen, que participen los bibliotecarios de la provincia. Y el diagnóstico es mucho más que un diagnóstico, es mucho más que, yo siempre lo digo de raso, es mucho más que un diagnóstico, que unas cifras, que un informe valioso para tomar decisiones por parte de los responsables políticos y gestores, es también una herramienta pues para tomar decisiones. Pues Líneas Generales, como yo he dicho, ha sido un trabajo duro porque prácticamente hemos estado trabajando todo el verano y la hemos encontrado, yo quiero ser franca, yo la he encontrado en una provincia un poco... Es que la biblioteca no está muy bien, no está en una desigualdad, es lo que se ha concluido en esta tertulia que hemos tenido, muchas desigualdades entre pueblos y otros pueblos, ¿no? ¿Verdad, Ana? Hay pueblos muy bien dotados, con instalaciones, con personal, con titulación y luego hay una gran desigualdad con otros municipios que, bueno, que por ejemplo tienen presupuesto cero para adquisiciones. La misma más complicada y de resolver era el tema del presupuesto, que es el presupuesto cero. Hemos intentado verles, hacerles ver que tienen que buscar otras formas de patrocinio y les hemos ofrecido que lo hagan con el sector empresarial de la provincia. El sector empresarial tan fuerte que tiene aquí, el turismo y sobre todo la parte de agricultura, todos los invernaderos y demás, que se busquen alianzas, busquen contactos con este tipo de empresas que les pueden ayudar a hacerse presentes en esos sectores. El mecenazgo, al final del campo. El mecenazgo en la agricultura intensiva, en el turismo y también en el marrón, ¿no? El sector es muy importante en la provincia de agricultura. Yo me siento muy contenta porque para mí las jornadas son reencuentros. Me he reencontrado con muchos compañeros de élite y que ya conocía de otros lugares y demás. Y también son lugares de conocer. He conocido contenidos nuevos, como he descubierto la marca de biblioteca, y también he conocido a personas. Y para mí esa es la valoración que yo le daría a Ana. Sí, y lo que te comentaba, el indicador de ayer que nos decían literalmente que no había pasilleo. Eso quiere decir que todo el mundo estaba dentro de la sala, escuchando y con entes interesantes. Entonces, bueno, eso nos acerca a una valoración. Eso es un indicador de que si no hay pasillo, hay interés en la sala. ¡Gracias!